Hola que tal amigos, alumnos del canal Maestro de Informática de Español bienvenidos a una clase o no video es una herramienta de Facebook, les voy a enseñar a como dejar de ver recuerdos o que te aparezcan recuerdos de cuando son 2, 3 años que se cumple recuerdos de cierto contacto, de cierta persona comenzamos, ya que estas en tu Facebook obviamente tienes que ir a los 3 opciones que están en la parte de la derecha, donde esta los de amigos cerca, amigos, etc vamos a darle a la configuración de recuerdos donde aparecen todos tus grupos y las páginas que administras, vas a darle ahí en recuerdos te va a enviar ah, ahí te van a aparecer todos los recuerdos de que tienes Facebook que se cumple nuevo, hoy estamos a 13 de agosto te va a aparecer todo lo que publicaste todo lo que te publicaron, que te etiquetaron en 13 de agosto, bueno eso ya lo sabes, vamos a ir ahí a la configuración donde esta ese engrane ahí al lado de recuerdos y ahí yo tengo configurado que me aparezcan todos los recuerdos le puedes poner aquí los destacados o que ya no te recuerda absolutamente nada acá donde dice ocultar recuerdos vas a ponerle aquí donde esta personas aquí yo no tengo ninguna oculta vamos a poner ocultar una de ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de alguna persona que queramos ocultar vamos a poner ejemplo Tania, no se Tania Durán le damos para atrás y ya esta una persona oculta no van a aparecer los recuerdos de esa persona también podemos poner una fecha le ponemos que no haya recuerdos por ejemplo del digamos del no se, cualquier fecha vamos a poner del 5 de noviembre bueno tres semanas del 2019 o del 2017 tú pones ahí la fecha y de esa fecha a esta fecha no va a haber ningún recuerdo tú ya le das aceptar y aparece ahí ya tú puedes poner que no haya recuerdos por ejemplo del 5 de noviembre del 2010 al 5 de noviembre del 2014 toda esa estapa no te van a aparecer recuerdos eso funciona cuando tuviste alguna relación o algo así yo creo que así eso se debe para que puedas ya la configuras y ya no te aparecerán recuerdos tanto de esa persona que de ese contacto que seleccionaste así como de determinada fecha espero que les haya servido y les haya gustado nos vemos en el próximo video esto fue como ocultar recuerdos de un contacto de una persona o contactos o recuerdos también de facebook de cierta fecha ánimo y que estén de lo mejor saludos a todos y que estén de lo mejor saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos